PANAMA JACK La primera pregunta casi es olvidada. ¿Cómo surge la realidad de este proyecto? ¿Cómo surge uno de los cuadrados? Bueno, pues la película surge un poco de la posibilidad de hacer, que nos ofrece hacer otra película justo después de acabar Casualdey, hace muchos años ya, de esto, en el 2007, antes de que estallara incluso la crisis aquí en nuestro país. Y, bueno, pues surge la necesidad de contar una historia pequeña, una historia de la lucha de un personaje por su dignidad y de que vale la pena la lucha, aunque se pierda la batalla. Pero al principio no hay un intento de contar nada sobre la burbuja inmobiliaria exactamente, sino que ponemos a este personaje en una situación que nos parece anodina y especial, y es que de repente vive en un piso piloto, vive en el piso piloto de una urbanización que no se ha podido construir y no tiene otro sitio donde vivir que acabando metiéndose ahí, y aunque todo aquello es una especie de ensoñación, porque no, aunque existen muebles y existe una cocina mueblada y existe un salón con un televisor, nada de eso funciona, es todo de plástico, es todo de un material así como, que es más simbólico que real. Bueno, a partir de ahí, un poco surgen otros personajes, surgen otras tramas, y surge también muchas experiencias reales que leemos en la prensa y que vemos en reportajes. Y nos damos cuenta que hay un material que de repente se convierte en un material muy actual, y bueno, pues hay otras tramas, como la trama político, del político corrupto y del constructor, hay otras tramas que vamos añadiendo y realmente, pues, nos damos cuenta que estamos contando algo que está ocurriendo en este momento. Yo, durante toda la proyección, siempre me quedaba el eco de que estaba viendo una película, me recordó muchísimo El Piscito, de Ferrari, y por esa línea me recordó mucho las películas de crítica de Berlanga y los guiones de Azcona. Estaba eso presente a la hora de empezar la película, ese tipo de sátira, esa crítica, ese vitriolo que tenían aquellas películas, que a mí a mí me resulta que, como he mostrado cinco metros cuadrados, siguen tan vigentes como todo. Sí, salvando evidentemente las distancias de la gran calidad que tenían estos directores, estos guionistas, y que se han convertido en unos grandes clásicos, en unos referentes de nuestro cine. Sí que hay, siempre cuando trabajamos Pablo y Daniel Ramón, y yo, siempre tenemos esos cines, esas películas en mente, supongo que porque han sido unos referentes para nosotros muy importantes también, hay otros, pero siempre cuando empiezas un proyecto quieres intentar referenciarlo de alguna manera para situarte, para ver hacia dónde quieres ir. Sí, yo creo que había esos, sé que había esos referentes, que has dicho, esos referentes del pisito, un poco esas escenas del verdugo cuando van a ver el piso, que se van a comprar ellos, ese sarcasmo y esa ironía y ese humor ácido, sí que era algo que queríamos nutrirnos, ¿no? Y en ese aspecto sí que hay una especie de unión después de 50 años un poco con ese tipo de cines. Una cosa que la película ha incorporado de una forma muy natural ha sido el humor. No es una comedia, no se deja arrastrar por la comedia porque el tema es muy serio, pero sí deja de una forma muy natural incorporado el tema del humor con bastante sarcasmo y bastante mala uva. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se incorpora de esa forma tan natural para que no se vaya de las manos y no se convierta la película en una comedia, sino que sea algo más real, más cercano, pero siempre con esa nota de humor? Pues, como eso está un poco ya planteado desde el guión, ¿no? Siempre yo he intentado un poco que ese tono no se vaya de las manos, ¿no? Es bien cierto que en nuestro país, por nuestra cuestión así un poco industrial, a todo el mundo parece que le da miedo decir que está haciendo un drama o que va a hacer un drama o que la película es un dramón y todo el mundo quiere vender sus películas como comedias, ¿no? Los productores, los distribuidores, los exhibidores, no sé, todo parece que... Y sobre todo si tienes actores que son como cómicos, pues todo el mundo... Porque yo lo he leído también, ¿no? En algún medio he podido leer que Cinco metros era una comedia, ¿no? Claro, el problema es que yo no sé si sé hacer comedia o he hecho... No he hecho ninguna comedia en ninguna de mis películas. Llevo muchos años haciendo desde cortos a las otras películas que he conseguido estrenar. Ninguna estaba en ese tono. Es decir, que yo creo que es que desde el origen eso ya estaba... Se buscaba ya ese tono, ¿no? Entonces lo que hay que mantener es ese tono durante toda la película e intentar que aquello no se escape. Luego pensarás, hostia, pero claro, estamos utilizando a Fernando Tejero, que es un gran cómico, ¿no? Y que ha hecho cosas muy cómicas. Pero justamente él desde el principio también comprendió cuál era el sentido del guión perfectamente y de su personaje, cuál era la película que queríamos contar y cuáles eran esas referencias que teníamos para esa película y cuál era ese tono. Entonces una vez que conoces perfectamente cuál es el tono, es difícil que eso se te escape, ¿no? Porque ninguno de los que estamos por ahí quiere que eso ocurra, ¿no? Quiere que perdamos esa identidad. A pesar de que evidentemente puede haber más o menos intereses en los productores, en que sea un poco más cómica, por favor, o en los distribuidores. Ay, si fuera un poco más cómica esta película se vendería. Pero yo creo que eso es un error, ¿no? Porque las películas vienen con esa impronta desde el origen, ¿no? Yo justamente no sé por qué me he encontrado con que los guiones de mis películas, digo, cuando las mueves al principio, también me pasó con Casual, se hablaba, o eso, cuando las llevabas a una televisión o las llevabas a un productor, les hacía mucha gracia, les parecía que estaban haciendo comedias. Y después descubrieron justamente que no estaban haciendo comedias. Pero yo creo que porque leían mal los guiones, porque interpretaban mal esos gags, porque interpretaban mal ese sentido del humor. Y entonces, pues, evidentemente no hemos ido por esos derroteros, porque ya la historia no lo impedía, ¿no? Ya la película se colocaba en una situación en la que eso era imposible. Y entonces, bueno, mi trabajo es también controlar que eso no se nos vaya de las manos, ¿no? Y luchar porque eso tenga una coherencia siempre. Y eso es lo que he intentado. También ha parecido, corríjame si me equivoco, que hay un intento en la película continuamente porque sea visualmente atractiva, por no caer en el esquema típico de una conversación plano contra plano, de, por ejemplo, el final, cuando llega ese momento final subiendo hacia la azotea de ese edificio en construcción con un tono casi que parece de western por las imágenes. ¿Cómo se trabaja eso para salirse un poco de lo convencional visualmente y hacer más interesante una película que quizá por el guión y los actores es lo más sencillo, es dejarse llevar y hacerlo de la forma fácil, quizá. No, bueno, yo creo que desde el principio quería hacer una película que tuviera una imagen un poco estilizada, ¿no? Para que, bueno, aunque el tema que puede tratar podría ser considerado como un tema muy actual y con muchas dosis de realidad, no caer en una cierta imagen, tal vez, si quieres, estilo documental o estilo costumbrista o algo así, ¿no? Entonces, siempre hemos intentado, por ejemplo, dotarle a la fotografía y a los encuadres de una cierta estilización, de, bueno, pues a lo mejor hacer planos, esta película está tratada con planos mucho más generales, está evitándose estar muy cerca de los personajes, a veces, como, bueno, en contra de, por ejemplo, de Casualdey, que era una película mucho más claustrofóbica en ese sentido. Y esta es una película, sí, que desde el principio tuvimos ese interés, ¿no? De darle una foto también y un encuadre que fuera más estilizado para, aunque el tema puede ser duro, para darle ese matiz como más, no sé, hacer una peli un poco más bella, si quieres, a nivel de imagen. Y a partir de cinco metros cuadrados, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué tiene, qué le dé para el futuro? Pues veremos, porque es importante siempre cómo se coloca esta película, ¿no? Y qué tal repercusión puede tener, ¿no? De hecho, bueno, pues evidentemente yo sigo trabajando en otros guiones, en otros proyectos, y de momento, pues, tengo un par de guiones preparados, uno también con, que empezamos a escribir con los hermanos Ramón, y otro con otro guionista, con Fernando Navarro, y, bueno, pues ahí estamos, luchando. Esto es una carrera de fondo, donde, bueno, pues hay que seguir trabajando continuamente y ver que, cuándo es el momento oportuno para poder hacer otra peli. No, desgraciadamente, nuestra industria tiene unos tiempos y no es muy potente, pero, bueno, yo creo que poco a poco seguiremos haciendo cosas. Pues, muchas gracias. A ti. A ti. Un placer.